TikTok mañana. Una mejor que TikTok. Fermín, ¿qué es TikTok? dirá la gente. ¿Qué es TikTok? para los más jóvenes. Cuéntanos. Sí, es una aplicación que está teniendo un crecimiento brutal, que muchos jóvenes están ya metidos en ellas y una red social en la que hay vídeos principalmente, vídeos divertidos, y en la que aquí el chiringuito vamos a estar y nos lo vamos a pasar también muy bien. Divertidos, cortos. ¿Alguien del público tiene TikTok? Vamos a enfocar al público. Hay mucha gente joven ahí. Si alguien del público, enfocamos así de manera frontal, ¿puede ser? ¿Plano frontal? Frontal, esta cámara, cámara número 4. ¿Alguien tiene TikTok de vosotros? Vean, estamos muy atentos a lo que interesa de verdad a la gente y es lo que ahora mismo está de moda. ¿Vale? No es que lo hagamos mal vosotros, nosotros, lo hacéis mal vosotros, que no estáis en TikTok todavía. Pero a partir de mañana es por ahí ya. ¿Qué dice? ¿Suscribirse se dice? ¿Sandra, tú tienes TikTok? Yo no. No, todavía no. Pero me lo voy a hacer ya. ¿Ah, yo lo tengo ya para el chavaro? Claro, exacto. Este, digo, es para chavales, para chavales, pero es muy divertido. Son vídeos muy divertidos. Lo que se lleva ahora en Internet son los vídeos. Está claro, ¿eh? Y el que no entienda eso, Inda. Y eso da mucho dinero. Me diga. Será usted. Lo hacemos por amor al arte. Sí, sí, claro, claro.